y que onda chicos como bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal y si gentita el día de hoy les traigo nueva información sobre los eventos que garena saca cada semana en la agenda los martes y pues fue publicada hace poquitos minutos la verdad garena se está demorando mucho en publicar los eventos y pues bueno ya los tenemos aquí y vamos a ver qué procede que hay a ver si es que garena puso algún evento interesante algún evento barato algún evento gratis para nosotros así que gente ya saben apoyen con su like y comenten ahí que les va a parecer la nueva agenda semanal opinen conmigo díganme si se van a sacar algún evento que vamos a ver a continuación así que pilas a ver chicos aquí ya tenemos la nueva agenda semanal y trae como siempre estos últimos eventos de agendas que han tocado sólo tres días pero parece que ya garena se está quedando sin ideas no lo sé la verdad qué opinan ustedes ahí pero bueno vamos a ver gente está ahí tenemos el día viernes o sea de hoy que estamos martes a viernes los dos días sin eventos como es eso posible garena aunque sea saca un un evento de pique de arma bro aunque sea créate una skin por ahí fue un concurso de dibujos para la gente y yo creo que la gente hace mejores skin que no sé que los editores que tiene bro así que bueno vamos a empezar la vergentita ahí está el día viernes recarga trap con la nueva arma evolutiva yo creo que es en la nueva mp 40 no yo hice un videíto sobre eso hay unos shorts para que lo vean pero creo que es la nueva mp 40 25 mil punto cero porque ya garena está sacando por ejemplo sacó una m10 escorpión por ahí que las armas nuevas son 2.0 pues quién sabe de después qué versión serán no no se sabe garena siempre nos sorprenden pero no para bien de nosotros sino pues a bien del jueguito así que ahí tenemos en tita una pared y una nueva arma evolutiva para el día viernes y el día sábado tenemos dos eventos también ruleta de tokens y la incubadora 3 en 1 ahí vemos en la ruleta que hay dos esquinas nuevas la verdad el cabello desde la skin de varón me gusta blanquito hay que ver si es que como sale en la imagen sale en el juego bro semana pasada salió un eventito que la verdad me decepcionó mucho y es el del traje de la capucha negra el que parece cuello de tortuga ese me decepcionó la verdad pensé que iba a estar este bueno pero cuando lo libró una mamada pero al parecer esa esquina se ve buena y ahí al fondo tenemos un emote nuevo ojito ahí conocemos de nuevo y bueno la incubadora 3 en 1 ya salió hace mucho tiempo creo que ya va a cumplir un año esa incubadora bueno las tres la de la skin la p 90 y la n 94 la n 94 en el personal es buena así que la recomiendo si es que se la van a sacar si es que la gente va a recargar y van a intentar sacar ese ventito el día sábado pues si se la recomiendo oro es muy buena esa n así que pendientes ahí y para finalizar tenemos el día martes ruleta mágica que incluye también un nuevo emote y la patineta que se ve estilo futurista bro garena ya deja de ser skin tipo futurista bro yo sé que estamos avanzando en el tiempo pero bajo una skin interesante no sé como las antiguas como una skin de tipo hip hop tipo sakura tipo gamer por ahí escuadrón antibomba no sé pero mucha mucha skin futurista bro está bonita pero ya la temática como que tienen que cambiar un poco ya que siempre sacan los mismos o es el pase o son las skins nuevas o es la luz y de de oro o es la luz que diamante que siempre sacan esquinas así con la misma temática ahora del futuro con lucecitas que ya me parece este arbolito navidad pero bueno así es garena y sus ideas pues que se le puede pero y también el eventito de recarga de perfil en serio van a dar eso por una recarga oro supongo y lo han de poner por un diamante no pero hay que ser conscientes que no se puede recargar un diamante imagínate que yo vaya a la tienda vaya al oxxo o no sé dónde hagan recargas de free fire y vaya con un centavo y ligar la señora oa la vez y oa la comadre recárguenme un diamante pues sería buenísimo pero lastimosamente no se puede recargar un diamante sino que lo mínimo como siempre son 100 y pues bueno te van a dar un fondo nuevo y un banner que la verdad que no sé qué decir bro y en conclusión gente lo bueno de esta agenda semanal es el día viernes la pared y la arma evolutiva que esperemos sacárnosla no vamos a intentar con nueve diamantitos a ver qué onda a otro consejo hay a veces que cuando salen los eventos deja hasta el siguiente día o a unas horas porque siempre en los primeros intentos garena saca el jugo bro así que como les dije lo interesante es la parecita el arma evolutiva los emotes y pues la skin de barón de la ruleta de tokens y nada más bro ahí está para que ustedes vean la agenda recuerden comentar si se van a sacar la nueva evolutiva cuántos diamantes van a recargar comenten comenten ahí y recuerden dejar su like y este y muchas gracias chicos por el apoyo de la verdad o siempre les digo cuídense y nos vemos en un próximo vídeo bye a gente me olvidaba si llegaron hasta esta parte del vídeo y el vídeo llega a 50 likes estaré regalando 500 diamantes para que se pueden sacar la evolutiva bueno yo la tiro ahí así que depende de usted ya saben a dejar su like 50 likes y 500 diamantes puede ser para uno de ustedes no así nos vemos chicos en un próximo vídeo bye y